Oigan, anoche lavé mi bata, es como que encontré un pequeño bombón en la basura, está tan suavecita, ya la traigo puesta ahorita y miren, se acuerdan que el otro día también me encontré esta pieza que es prácticamente pues como de seda, creo que me dijeron que es ya se me olvidó la verdad, nuevamente les digo, silk, y pues bueno encontré esa pieza que estaba ahí tirada sola me la traje a casa y ahora la bata en verdad está tan pero tan suavecita y es tan calientita ya estoy desayunando, estoy desayunando esto que prácticamente es avena, coco y tiene nueces, chía, tiene mucha chía la molí esta vez la chía y cocoa, creo que tiene cocoa y lo estoy acompañando con un jugo de manzana, pero este jugo de manzana literalmente son nada más manzanas verdes molidas con agua y le retiré la cáscara y ayer dejé mitad de café, entonces eso es lo que me estoy tomando ahorita, mitad de mi cafecito que pues la verdad no lo quiero desperdiciar y ayer le bajé nada más un poco a la cafeína me tomé nada más mitad, entonces este es mi desayuno, buen provecho si es que ya van a desayunar ustedes también ay, decía que se oye la Dania ya estudiando voy a limpiar ahora sí los candelabros, ya hice mi mezcla ahorita, hice la mezcla de vinagre, agua y alcohol y ahora voy a mover la mesa de centro, sé que ahorita van a ver como que súper, pues no tan alusado como otros días y es porque tengo que, tengo que dejar las luces apagadas, si van a limpiar sus candelabros en verdad no se les ocurra prender las luces, ok vamos a quitar esto está pesadísima ¿Qué haces, Ami? Ami 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 Gracias por ver el video. Ahora sí, los voy a dejar que se escurran, que se tire todo a la mugre que pueda y ahorita yo en un rato voy a regresar y con unos guantes los voy a tallar y nuevamente darles una enjuagada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que le ponemos más agua con alcohol y vinagre pero muy poquita agua caliente. Y con el guante que trae David, que ya saben que los compramos en Amazon, le tallamos y con el alcohol se evapora rapidísimo. Y para eso puse la sábana, esa gigante allá abajo para que todo el alcohol que esté escurriendo, ahí pues lo atrape. Y ya se imaginarán cómo huele aquí dentro. Y listo, en un 2x3, Lord Tamales tiene los candelabros bien limpios. Lo que pasa es que David me ayudó en la parte de mero arriba, pues yo no alcanzo para nada. Oigan, y hace años les platico que yo estaba, pero que si bien loca. Ah, caray, se ve bien borroso. Ah, ya se puso bien. Yo estaba, pero que si bien loca. Oigan, que agarro el candelabro y que agarro y que me dice, no, que agarro el candelabro. Y yo no sé de dónde se me ocurrió la maravillosa idea de que pues yo puse la silla de un lado. Y de pronto dije, ah, ya sé, para no tener que estarme bajando y bajando, ¿por qué no empiezo a girar el candelabro? Y pues le empiezo a dar como que vueltita. Pero de verdad, gracias al eterno que en eso llegó David y me dijo, Lidia, no le tienes que dar vuelta. Si le das vuelta, lo puedes tumbar. Y yo como que, como que en eso recapacité. ¿Qué? ¡Ay, sí es cierto! Oigan, y la Dania ya me robó la otra flor. Tiene días, ya tiene días que se la llevó a su cuarto. Y ayer la traje y otra vez ya se la llevó. Ya saben la flor gigantesa que compré en Marshalls. Me sigue diciendo, me la das, me la das. Y le digo, te la presto, es para todos. Pero ya se la volvió a llevar esa niña rata. Ay, 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 Dania. Y bueno, les estaba diciendo, imagínense, no me puedo imaginar estarle dando vuelta y de repente, ¡catapluz! Híjole, hubiera sido horrible. Y aparte, pues que muy triste para el candelabro. Lo hubiera tenido que deshacer. O en eBay venden muchas, pero muchas piezas. Si de pronto algún candelabro se les llega a quebrar alguna pieza o algo, en eBay van a conseguir todo eso. Toda la pedacidad de candelabros. Candelabros, no importa qué forma tenga su candelabro, ahí siempre van a encontrar piezas. Y hace años tuvimos suerte de que se quebró una de las rueditas. David me buscó la pieza y el hombre nos mandó, le compramos una nada más. Y nos mandó como seis, un montón. No, nos mandaron dos veces. Como que se equivocó, ¿verdad? Ajá. Y le mandé a decir, oye, te equivocaste, me mandaste piezas de más. Y me dijo, oh, ¿cómo fue un error mío? Te las regalo. Y yo, ¡sale! ¡Gracias! En verdad... ¿En qué parte están? Perdón que se interrumpa. Sí, están allá. Allá, claro, ¿asen una bellita? Ajá, ahí las puse. Sí, es que las puse en el mismo candelabro, porque si no, yo decía, ¿y dónde las guardo? Y como son muy delicadas, tenía miedo. Ok, ahora sí. ¿Ya, mi amor? Ya. Gracias, gracias, gracias. Calienta los tamales, ahora sí. Ya me los gané. ¿Quieres tamales? Ajá, sí, te lo tramo. ¿Qué vas a comer? Ah, no sé. Oigan, alguien me decía el otro día, Lidia, ¿cómo va a ser posible que tú ya estés desayunando y no sepas ni qué ha desayunado tu esposo? Les voy a platicar una historia, ¿ok? Ya se las he dicho muchas veces y les he dicho muchas veces. David es un hombre adulto. Y resulta que antes, para mí, ¿ok? Para mí, yo ahorita ya desayuné. Es lo primero que hago la mayor parte del tiempo. Me levanto y luego, luego yo siento ganas de comer. Tengo ganas de comer. Pero David es muy diferente a mí. David no quiere desayunar la mayor parte del tiempo. Él se espera mínimo pasan unas horas y luego ya él desayuna. Ven, vean, ahorita ya es en la tarde, ¿eh? No crean que es de mañana. Es en la tarde y él apenas va a desayunar. Yo ahorita ya estoy como que pensando, ¿qué me como? Eh, Sammy. ¿No vas a comer todavía? No, no. Vean, todavía no. Llevo un segundo vaso de jugo de manzana. Y les digo, es que yo no puedo forzarlo. Come, no, tú come. Órale, viejo, come. O sea, la vida no funciona así. Mínimo nuestra casa no. Entonces, bueno, les platico porque alguien me reclamaba así como, ¿cómo lo voy a creer? Estoy indignada. Y me da mucha risa, pues, pues, porque no, no, no funciona la vida así. Eh, para que un matrimonio sea saludable uno tiene que dejar a la otra persona. No, no quiero. Ah, está bien. O sea, yo no soy la mamá de David. Yo no sé. No, ahora te lo comes. Pues no, no funciona así. O yo no soy la mamá de. Ah, otra cosa también. El otro día me preguntaban también. Oye, Lidia, eh, los niños a qué horas comen o qué comen ellos. Daniel y Sammy comen, por ejemplo, yo estoy comiendo muy diferente, como ustedes ya saben, pero a ellos les preparo Chicken Lemon Drop Soup, que es una sopa de arroz con mucho limón, este, y pollo. Luego, ayer comieron sopa de letras. Este, comen de todo, de todo. Como el otro día que hubo carne asada, comieron carne asada, pero también ese es algo más. Que, por ejemplo, si no quieren comer o inmediatamente comen unos bocados y ya no quieren comer, yo no los forzo a comer. ¿Por qué? Porque yo miré hace tiempo que uno de mis hermanos, hagan de cuenta que no se servía de más. Y mi mamá lo forzaba a comérselo. No, ahora te lo vas a comer todo. Y ese hermano mío empezó a subir muchísimo de peso. Y yo he notado algo con mis hijos, que es un patrón, ¿ok? Hay días que los niños comen y comen y comen y comen y comen sin parar. Y hay días que no comen casi nada. Y eso es completamente normal. Igual como ustedes, estoy segura que ha de haber días que ustedes dicen, ¡Ay, tengo mucha hambre! Y hay días que, ¡Casi no tengo hambre hoy! Entonces, yo no los forzo. Si ellos quieren comer a la hora que quieran comer, les doy de comer. Si no quieren, no. O sea, no son pavos también. Ya ven que a los pavos los alimentan a la fuerza. ¡Come, come! No. Entonces, bueno, nada más les quería platicar eso porque, les digo, me estaban diciendo, ¡Oye, Lidia, esto y esto otro! Ah, bueno, pues les platico para que sepan cómo funcionan las cosas aquí dentro de casa. Y estoy completamente encantada que ya quedan los candelabros bien limpiecitos. Ahora ya nada más que se terminen de destilar, que se caiga toda la agüita que va a caer. Y ahora sí, a limpiar el piso y ya, por otros seis meses ya quedan limpios. Y vean, sí cayó poquita agua fuera de la sábana, ya es muy, muy poquita, pero ya están a punto de estar. Y miren, aquí ya se ve el primer reflejo de luz, que cuando están sucios, sí, sí, como que reflejan luz, pero no tanta. Todavía están húmedos ahorita, entonces los voy a dejar ahí que sequen bien y luego ya. A quitarle los, los plastiquitos. Sammy, mi amor, llévate tu, tu precatera. Oigan, me voy a prepararme un té chai. Este, tengo ganas como de tomar algo. Y otra cosa, quería preparar Karlen su jugo vegana, pero ¿qué creen? Que me hace falta cilantro. Ayer limpié el refrigerador y resulta, resulta que terminé tirando el cilantro porque las puntas ya estaban todas raras. Entonces, no tengo cilantro. Y tengo una flojera que no se imaginan. Bueno, es que desde que desperté he andado a toda velocidad. Ayer antes de dormirme, me dormí súper tarde, me quedé lavando todas las sábanas que traje. Y luego aparte me, se acabó el cloro, entonces tuve que utilizar el awesome. Le puse vinagre y el awesome dice ahí que lo uses igual como si fuera cloro. Entonces le puse de eso, pero me quedó una tanda que dije, para esa sí me voy a esperar para el cloro. Entonces, se me acabó, se acabó el cilantro, no hay nada en esta casa. Entonces tengo que esperar. ¡Sami! Ay, tengo un desastre dentro de ese cajón. Es que como tengo todas las medicinas, las tengo ahí sueltas. Entonces, voy a tener que ir a la tienda ahorita en un ratito más. No quería ir. ¡Ah! Por cierto, les quiero hacer una en vivo ahorita. Lo que pasa es que voy a... Ya vamos a hacer lo del sorteo. Entonces, por eso voy a hacer eso. Y a petición del público, lo vamos a hacer no todo junto, lo vamos a hacer separado. Muchas personas decían, todo, dalo, todo juntos. Otras personas decían, no, 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 sepáralo, sepáralo para que nos toquen a más personas. O sea, que haya más oportunidad de ganar. Y sí, de esa forma lo vamos a hacer. Entonces, ahorita en un ratito más me voy a conectar. Pero pues de mientras déjenme preparo un tecito. ¡Ah! Se me escapa. ¿Está frío por donde están viviendo ustedes? Ahorita, aquí afuera el clima, si uno sale, sí. Pero pues obviamente aquí dentro de la casa está tibiecito. ¿Qué más me falta? Canela. Tengo hambre y no sé qué hacer. Tengo hambre y no sé qué hacer. Mucha canela, me encanta. Vean qué tazota me preparé y lo voy a acompañar con eso. Un pedazo de pan de nuevamente lo mismo que es avena y a ver si ahorita me doy una vuelta a la tienda. Y que me dejo venir a Food City a comprar un poquito de mandado. Vamos a hacer falta muchas frutas y verduras. Ah, creo que voy a llevar chayotes también y papas y zanahorias. Para cocerlos. Va a salir bien rico ahorita que es tiempo de frío. En Guadalajara cuando estudiaba allá, ahí en el centro, había, se ponían, cuando hacía tiempo de frío y de lluvia, había gente que se ponía a vender frutas, perdón, a verduras cocidas. Y vendían chayote, papas, zanahorias, no me acuerdo qué más. Y te lo preparan con crema y queso. Y así le gusta también a Lidia. Entonces también ahorita voy a llevar de esas para que papá come rico. Chiles güeros. No sé cuántos, pero bueno, se verán unos. Miren nomás la verdulería que vamos a poner. Naranjas, elote, cilantro, plátano, chayote, chile güero, piñas, limones, tomate, coliflor, melones, un poco de cloro para desinfectar. Pásenle a la verdulería, todo barato. Todo barato. Dos latas de frijoles pintos y creo que ya es todo. Vamos a ver acá. Acá venden unas bebidas que me gustan. Es tepache, pero tepache embotellado y trae gas. Es como una soda, pues, pero tepache. Uy, coca. De vidrio. Miren nomás el tepachito. Pero, ya llevo piñas. Llevamos piñas y comenzamos el tepache. Oigan, el tepache que hice la otra vez, ¿qué creen? Que lo dejé un día de más o dos y se echó a perder. Se hizo así como, como baboso. Ya han visto que los niños hacen moco de gorila o slime. Así se hizo. Y lo probé y, oh, estaba asquerosísimo. Entonces, pues, ni modo. Así es la vida. Vamos ya a pagar. Vamos a ver si hay pan. Espérame. Vamos a ver si hay pan dulce. Porque es mi... Ah, sí, ahí miren. Es mi debilidad. Miren. Puro veneno delicioso. Uy, ese cajero se tomó todo el tiempo del mundo para cobrar. Lo hacía, pero tan, tan lento todo, que me eché a dormir un rato. Luego ya me desperté, ya estaba terminando. Pero ya llevo mi pan. Ya estoy feliz. Estoy preparando carne en su jugo, pero vegana. La estoy haciendo con soya. Y ya le puse aquí frijolitos, cebollitas de rabo. ¿Dónde me dijiste? En una de las bolsas. Pero ahí viene. Son dos. ¡Dale, go! ¿En los plátanos? No, eso no. ¿Una bolsa de cepillo? Ah, ya la vi. Hombre, ya me iba a regresar a pelear con William. ¡Ale salió, chile guaro! Ya, te estoy diciendo. Les platiqué que William... Ah, ¿cómo se tardaba William para cobrar? ¿A poco sí? Sí, así, mira, lento, ¿eh? Yo soy William ahorita. A ver, ¿dónde echaste? ¡Órale, morro! Ándale, ándale, exactamente. ¡No, no! ¡Exactamente! Yo ya te quiero ahorcar. Ay, ese William. Bueno, pues fue David a la tienda y miren, me trajo los ingredientes. Y luego, aparte, pues, aquí otras cositas. Y estoy haciendo este caldito porque de verdad se me antoja mucho. Y ayer pensé, ¿cómo hago algo como saludable? Este, que esté como grueso, como un caldo más o menos, pero no le quiero agregar carne. Lo raro de esto es, es que hay veces que si como carne me sabe bien, pero otras veces en cuanto y la pruebo, ya sé que para muchas personas esto no va a hacer sentido, pero me sabe a mucha, mucha carne. Como el sabor es muy dominante, fuertísimo y ¡oh! No saben qué feo sabe eso. Entonces, por esa razón, lo estoy haciendo con soya. Nada más que se pierden las cucharas en esta casa. Listo. Le voy a ir agregando aquí todos los ingredientes para que se vayan cocinando juntos. ¿Qué están comiendo ustedes por allá? A mí se me antojaba esto desde ayer en la noche, pero últimamente me ha estado mucha hambre por la noche. Y ahorita pues me aguanté anoche, les digo, comí pura fruta. Eso sí, antes de dormirme me desperté otra vez y comí mucha fruta y ahorita pues ya, ya sé hambre, hambre de comida. ¡Uy, qué rico! Está quedando el caldito. ¡Oh! Huele bien riquísimo. Allí en Guadalajara venden una carne en su jugo. ¿Cómo se llama el lugar ese el día? Garibaldi o algo así. Sí, las carnes de Garibaldi. ¡Buenísimas! Pero le ponen tocino, ¿verdad? Le ponen... Le decía que venden unos frijoles con elotes muy sabrosos. Incluso los venden enlatados. Si viven en Guadalajara, te seguro van a saber de este lugar. ¿En Guadalajara? Y en Guadalajara. Y si van a visitar a Guadalajara, vayan a las carnes Garibaldi y se ponen puerco. Ahí están por toda la ciudad, hay como tres o cuatro. ¿Te acuerdas que cuando eran con novios me llevaste a la ciudad como la original? Ajá. Miren, nada más me voy un ratito y hay vida otra vez en la casa. Hay un caldo cociéndose ahí. Hay, no sé qué tienes allá atrás. Chai. Chai. Allá adentro hay unas papas. Papas al horno. Acá está. ¡Ay, mira qué crees! El cortador de papas. Te arreglé tu máquina, mira. ¿Te haces aceite? Yeah. Oh, wow. Estaba atorada. En serio, estaba seco, ¿verdad? Estaba seco. Aquí yo sentía que... Y luego de repente dije, las corté a mano mejor las papas. Y que digo, ¿qué onda? Y ahí le estoy... Y de repente, ¡ah! A lo mejor lubricante aquí. Y sí, mira. Como si nada ya. Oh. You're welcome. Gracias, gracias. Por nada, hermano. Este corto papas, Lidia me lo compró. Me lo regaló. Porque por mucho tiempo... Bueno, siempre me han gustado mucho las papas fritas. Ya saben, me encanta todo lo insaludable. Pero sabroso. Pero sabroso. Ahorita, que estábamos en... Y digo, estábamos porque ellas fueron conmigo. Y ellos también fueron conmigo. Sal. Que estábamos a punto de pagar. Les grabé, les enseñé la parte de los dulces y los chocolates. Y les dije, miren este veneno delicioso. Sí es. Está bien rico ese veneno, nada más que es un veneno. Pero bueno, gente. Yo ya me voy a mi oficina, encerrarme y... ¿Vas a querer cerrar esto o vas a cenar algo más? No, eso, eso. Yo quiero de eso. Eso está bien rico. Mira, huélelo. Eso se ve como una comida de vikingos. Y cuando estén estas cebollitas así blanditas, ya no lo podemos comer. Somos gordos tú y yo, ¿verdad? No, disfrutamos la comida y no nos importa subir de peso, que es diferente. Esa es la definición apropiada para nosotros. No somos gordos, somos gente que disfrutamos la comida y no nos importa subir de peso. Oye, pero eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque a ti ni te molesta que yo esté gorda ni tú que yo esté gordo. Oh, no, espérate. ¡Gordo! Lidia, hay algo que me tienes que decir. O que tú estés más gordito. Siempre me has gustado más gordito. Entonces, por eso... ¡Míralo! ¡No, no, no! Es, es... Somos una pareja peligrosa. Porque podríamos subir de peso y después... Y bien felices. Oye, va a llegar el punto en donde vamos a chocar como las ruedas esas de... Que se inflan, que se metan la gente adentro. Ajá, ya sé cuál es. Está bien rico, ¿verdad? Está muy rico. Eso sí. Hay que taparlas. Le hace falta el saborcito a carne, carne, pero está bien. Pues no le voy a poner... Sí, ya sé. No, es que el chiste es comer mejor. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Que te pude haber hecho tocino al lado y ya tú le ponías tocino arriba. Tocino de pavo o algo así. No pasa nada. Ok. Excuse me. Bueno, gente, ya me voy ahora sí. ¡Haz de la cocina! Miren, ve. Yo por eso ni vengo a la cocina. Ya voy, bye. Es que está muy chiquita. Ah, pues. Pues tumba esto. Necesitamos que esté más ancha. Si estuviera más ancha no me iba a molestar. Pero como está todo apretado. Listo. Ya salieron las papitas del horno. Las tapé esta vez con un poco de aluminio. Lo que pasa es que antes las he dejado sin el aluminio. Y para cuando salen ya están como que secas. Las tapé y salieron perfectas. Veanlas. No, las iba a dejar que se doraran un poquito más. Pero dije, no, ya. Ya tengo demasiada hambre. Miren. Uy, están súper blanditas. Ay. Espera, mi amor. Ya voy a terminar, ¿ok? Al ratito me dices, Dani. ¿Qué? Que la Dani anda platicándome unas cosas ahí. Y el caldito también ya está. Y ahora sí. Huele. Ay, no sé cómo explicarles. Ese olor de tomatillo. Con el cilantro. Buen provecho si es que ya van a cenar o a comer ustedes también. Déjenme saco unos platitos. Sammy, ¿quieres caldito o papas? ¿Eso es mushroom? No, no mushrooms. No. Me sigue preguntando. ¿Es con champiñones? No. Ah, entonces no. Mentiras. Casi ni le gusta comérselos. Uy, uy, uy. Eso está buenísimo. Veanlo. Veanlo nada más. Qué ricura. Buen provecho, en verdad. Si es que ya van a comer ustedes también. Y para preparar esto, usé carnita de soya, como pueden ver, de la texturizada. Buen provecho. ¡Samuel! No notas nada, David. Enfrente de tu cara. ¡Samuel! ¡No! ¿También haces esas cosas? Espérame. ¿Sí? En la sala, David. Ya estabas caminando ahí. ¡Esto! Si fuera un león, ya te hubiera comido, David. ¿Cómo puede ser un león? ¿Te gusta? Pues échale vino aquí adentro, échale un bourbon y un scotch. ¿Te gusta? Ya, se ve muy bonito. Lo cambié. Lo toquen ahí adentro, ¿eh? ¿Mande? Lo toquen ahí adentro y le despejo. Está lindo, ¿verdad? Estoy redecorando, pero con las mismas cosas que ya saben, hello, que ya saben que tengo. Saqué estas de la vitrina y me traje estas dos piezas para acá. Ahora, acá en la vitrina, pues la verdad no sé qué voy a poner. A lo mejor muevo estas copas para acá. O a lo mejor saco esas copas y las pongo en la sala. Nada más que tengo un tiradero acá. ¡Uh, uh, uy! Están haciendo ustedes por allá. Yo, pues, como les digo, reacomodando, redecorando. Cuando voy a la segunda, compro muchas de estas cositas que me voy encontrando en diferentes lugares. Y esos son nada más como samples, que nada más huelen un ratito y ya se acabaron. Entonces, pues prácticamente es como para uno probar los olores. Sammy, ¿dónde está el Mr. Rich Pants? Mr. Freddy Riches. Mr. Freddy Riches. ¿Dónde está? Está yendo a la pared. ¿Dónde está el bikini? Está yendo a la pared. Está yendo a la pared. Ese monito lo sigo poniendo en diferentes lugares. Y Dania y a Samuel andan encantados. Ahí déjalo, Dania. Está como en la playa. Es como que está en la playa, ¿verdad? Como me encantaría poder tener todo de blanco, o sea, decorado. Pero miren, ¿dónde come Sammy? Sammy, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es? Di pan. Ay, Sammy. Ay, Sammy. Algún día ya será. Me solté el cabello. ¿Y qué me está pasando? Es Lidia Greñitas Chirris en todo su furor. ¿Qué onda con estas greñas? Es que como el clima está húmedo, de verdad. ¡Ah! Y desde el otro día, oigan, me recogí el cabello y ya no me lo he soltado porque está el clima bien raro. Está como todo húmedo. Y la verdad, ahorita no me dan ganas ni de dejármelo mojado un ratito. Luego, luego me lo seco y me lo recojo. Se me ha estado poniendo súper loco. Mejor me lo dejo así, miren. Una bolita aquí. Estoy lavando otra vez, pero esta vez las cobijas de la cama. Ya. Ay, a ver si ya termino. Ojalá que ya termine hoy. Ya terminé así como que de acomodar ahorita. Lo que hice, pues ya vieron, ¿verdad? Este. Reacomodé aquí. Aquí esto se mantuvo igual. Y de ahí sí le saqué varias cosas. Pues esas son las cosas que estoy utilizando. Y acá. Aquí creo que todavía le voy a poner una botella a esta pieza. Y esto va a ir a jovita. Son las cobijas que van ahí dentro. Este, eso lo dejé así. Y este también. Aquí tengo adentro de ahí es donde tengo las piezas. Las piezas que le pongo a esto. Este es como una lámpara que calienta. Hay un foco ahí dentro. Y esto se le pone arriba. Y aquí arriba hay como una cera. Y huele muy rico, la verdad. Y acá tengo otra. Otra que hace exactamente lo mismo. Gracias, Mari. Gracias por este gran, gran regalo que me diste. Siempre que lo veo me acuerdo de ti. Y me encanta. Es una pieza tan bonita y es puro cristal. Este, y allá cambié también esa, esa urna. Antes tenía esta, pero ahora la cambié para acá. Y la razón por la que estoy sacando las cositas que tenía guardadas ahí. Es porque las quiero usar, oigan. Las quiero utilizar. Ah, y oigan. Y como utilicé hoy vinagre, agua y alcohol. Pues hagan de cuenta que ya entrada la cosa. Me sobró vinagre, agua y alcohol. Entonces que me agarro limpiando todo lo de vidrio. Todo lo de cristal. Lave todos los centros de mesa. Todo, 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 todo. Me lo he pasado con una limpiadera. Pero creo que ya terminé. Por el día me rindo. Les digo, ya nada más estoy esperando ahorita que salga la lavadora. Y poner a secar. Tener la cama. Y a dormir. Este, creo que voy a ver vikingos otra vez con David. Está divertida la serie, eh. A mí sí me gusta. Hay algunas personas que dicen que se les hace como muy sangrienta. Deje, prendo la luz de acá, eh. Y la verdad es que sí, es que sí está sangrienta la serie. Pero es muy divertida. A mí me gusta. Obviamente en tiempos de antes, pues yo creo que así era la verdad, las cosas. Y, ¿qué más les platico? Ah, sí, que no les hice el en vivo ahora. Yo creo que eso sí lo voy a hacer ya mañana definitivamente. Y, eh, le, me mandó hace rato un mensaje. Alguien me dejó un mensaje por medio de aquí de YouTube. Cuando postee que estábamos limpiando los candelabros. Y me metí hace ratito que estaba ahí sentada y estaba leyendo. Y luego, ¡ah! Que no le compraron pastel para su cumpleaños. ¿Qué, qué? Dije yo, no, eso no, eso jamás. Les platico rapidísimo. Cuando yo era niña, y estoy pagando este pecado, eh. Cuando era niña, hagan de cuenta que siempre decía, con un mes de anticipo, eh. Empezaba Lidia a decir, papá, ya es mi cumpleaños. Mamá, ya es mi cumpleaños. Ya va a ser mi cumpleaños. Ya va a ser mi cumpleaños. Y de ahí, ya, ya, nada que se me pasaba, nada. Y andaba yo diario, diario. Y les digo, ahora lo estoy pagando con Dania. Este, me acuerdo que una vez, esta memoria tengo, ¿ok? Que ya era tarde en la noche. Y yo me fui gateando por el piso. Ibas a la cama de mi papá y de mi mamá. Y me acuerdo que aparecí por el lado de la cama. Y me acuerdo que les dije, ya va a ser mi cumpleaños. Y mi mamá, enojadísima. Lidia, vete a dormir. Y mi papá, ja, 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 ja. Se empezó a reír. Y le decía a mi papá, a mi mamá. Ay, Ramona, déjala. Y yo, como que, oh, corro. Me quedo. Este, pues mi papá celebrando, me verdad. El risa y risa. Y mi mamá, enojadísima. Obviamente, pues mi mamá era la que me aguantaba todo el día en casa. Entonces, ya era como, ya, a dormir. Y mi papá, ja, 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 ja. Les digo. Y esa memoria la tengo. Y me acuerdo que estaba diario, diario, dándole y dándole. Ya va a ser mi cumpleaños, ya va a ser mi cumpleaños. Y hasta que me celebraban. Este, y como éramos tantos, no a todos les celebraban. Pero como yo andaba de la tosa, pues no les quedaba otra opción. Entonces, bueno. Eso no se puede quedar así. Voy a jugar con esa persona. Y como habían dicho ustedes también que querían que partamos el premio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a jugar. Estén muy atentos y muy atentas. Obviamente, antes de hacerlos en vivo, les voy a anunciar para que las personas que puedan, que tengan el tiempo, que no estén trabajando, que no anden con su familia, se conecten a jugar un rato, ¿ok? Uy, me di un rasguñón yo sola. Y otra cosa. Creo que me malentendieron cuando les dije que lo que había pasado del premio y todo eso. No, el premio sigue. O sea, no crean que, ah, ya me rajé, ya me voy a quedar con el dinero. No, no es así. O sea, si uno va a hablar algo, uno tiene que sostener eso. No, entonces, así va a suceder. En ningún momento dije, no, pues ya no, oigan. O sea, no, no es por ahí la cosa. De verdad, no es que, ay, la Lidia se rajó, ya no. No. Si no, o sea, si no lo sintiera, no lo hubiera ni siquiera mencionado. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, yo voy a terminar, voy a cenar ahorita. Y ya después de eso, a bañarme y a dormir. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo me voy a quedar haciendo mis quehaceres de casa. Me quedo ya esperando la secadora. Y nos vemos mañana si el eterno quiere, ¿ok? Pásensela súper, súper, súper bien con su familia. Y platíquenme en los comentarios qué fue lo que hicieron ustedes hoy. Les pregunté hace rato, ¿qué están haciendo? Y mucha gente está empacando regalos. Otras personas están comiendo, comiendo bien rico. Este, me mandaron fotos de pozole. Alguien andaba por el Facebook, me mandaron una foto que andaban en la plaza, en su pueblo. Súper bonito. Este, se miraba como la iglesia en la parte de atrás. Y se miran como luces. ¿Ya saben las plazas? Ay, cómo me encantan esas partes de México, la verdad. Me encantaba ir a la plaza con mis hermanas y sentarme a comer paletas. Y pues, bueno, gracias de verdad. Y platíquenme qué es lo que hicieron hoy ustedes. Si ustedes también andan con una limpiadera. O nada más soy yo. Nada más siento como que quería desempolvar todo. Y, ah, les estaba diciendo. La razón por la que estoy sacando mis cosas. Es porque tengo días pensando algo. Oigan, ya hace rato como que me dieron así como que más ganas de... ¡Ya! No sabemos cuánto tiempo tenemos en la vida. Realmente nadie sabe, ¿ok? Todo lo que ustedes vivan, todo lo que estén viviendo ahorita es prestado. Todo es prestado. Entonces, ¿cómo no voy a utilizar esas piezas que tengo ahí? Estaba pensando. Y si me voy y de repente ya nunca las uso. No. Dije, mejor las saco. Y si se llegan a quebrar, si se llegan a torcer o lo que sea que les pase. Yo las voy a utilizar. Voy a utilizar todo lo que tenga a mi alcance. Entonces, bueno. Por eso les platico que voy a empezar a sacar más cosas, más cosas. A utilizar. Cosas que de repente paso y como que medio miro así y medio feo. Ya saben, cuando alguien ya tiene algo en su casa por mucho tiempo. Y ya como que... Ya, ya. Como que no me hace sonreír. Ya no me llena el corazón. Al contrario, me estoy estorbando. Voy a sacar más cosas. Fuera, fuera, fuera. A limpiar. A dejar súper limpio. A dejar cómodo. A utilizar todas mis cosas antes de que me vaya a ir o lo que sea. Y no las vaya a utilizar. Entonces, ahora sí, a usar todo. Entonces, ahora sí. Les quería platicar esa última parte que empecé y no les terminé. Ahora sí me voy. Los dejo, las dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Pásensela bien. Coman rico. Y también, por favor. Platíquenme qué es lo que comen en los comentarios. Porque de esta forma se me ocurren muchas cosas. Y no estoy comiendo tanta, tanta carne. Ni nada de carnes. O sea, sí, pero no muchas. De pronto hay algún bocado que me sabe como muy carnoso. Entonces, definitivamente sí le he bajado a las carnes. Pero me dan muchas ideas, créanme. De repente digo, ah, mira lo que ella está comiendo. O mira lo que comieron. Y de esta forma, pues yo también lo hago. Entonces, gracias. Ok, déjenme por favor en los comentarios. Por favor. Todas sus ideas. Y ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Churudo, my friends. Churudo. Bye, bye. Bye.